Y este es un programa que vamos a compartir de perfil muy optimista. Le sugiero no andar haciendo zapping porque se va a perder muchos datos, participar, concursos, premios y un total de muy buenas noticias. Hay una en particular que concierne a una persona pero está en tres lados a la vez. Circuitos de paseo de las artes para realmente tener en la agenda. La primera, Centro de Recoleta, Museo Nacional de Bellas Artes, empiece por ver la nueva configuración y diseño del museo y después vaya a las salas especiales que hay una muestra que es como que inicia todo un mega monumento al nuevo arte. A un arte que tiene de clásico, lo va a ver en la primera sala y después tiene mucho, mucho de animación. ¿De quién hablo? De Julio Leparque. 90 años sentado ahí dialogando con nosotros. Sugerimos realmente ver esto y si no, ¿por qué los grandes móviles, aquellos que realmente son impresionantes, son también impresionantes sus precios porque tiene realmente muy buena respuesta de los coleccionistas en el Centro K? Registr기로. De Julio Leparque.